Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí por fin en un video especial Y una construcción que hace tiempo que no traíamos una Y cabe recargar que esta es la segunda parte de la colaboración que estábamos haciendo Los Simmers Latinos, les voy a decir el nombre de cada uno Estamos participando Data Sims, Dali Sims, Yo, Simblish4, Fritos Aureo, Roxy Simmers, Zeblons, Valeria M Y Dark Crazy, esta es la segunda parte, como saben la primera parte tuvimos que crear a un Sim O mostrar las cosas que nunca utilizaríamos en los Sims 4 en el CAS Y bueno como era obvio y era de esperarse vamos a estar haciendo las cosas que nunca usamos Y no nos gusta usar en esto, en las construcciones de los Sims Y bueno el día de hoy yo no estoy solo, estoy con alguien que me han pedido bastante No es el video que tengo pensado grabar con ella pero quería aunque sea incluirla también en esto Así que un aplauso para mi hermana ¡Hola! Pues si entonces ella me va a estar acompañando el día de hoy comentando esta construcción conmigo Y la verdad estoy bastante emocionado porque ella estuvo aquí presente todo el rato que estuve construyendo esto Y me vio sufrir bastante con cada uno de los objetos Cuéntenos un poco de lo que yo estaba haciendo En primer lugar por cada pared iba poniendo diferentes colores viendo los que nunca usa Incluso en un momento puso madera O sea, que rayos Y tú como que viendo todo al mismo tiempo Y nada Y es que como que estaba tan molesto Yo estaba demasiado molesto construyendo esto ¿Por qué? Porque mira Primero pensé en qué tipo de cosas yo nunca uso Entonces me acordé del pack de nochecina Estas cosas bohemias así que dan como Que te dan como epilepsia de tantos colores que tienen Entonces dije Obviamente mi construcción tiene que tener esos colores O sea, cosas que me dejen ciego Entonces mientras lo estaba construyendo Michelle Estaba sentada allá atrás en la cama leyendo un libro Entonces ella simplemente estaba viendo todo y me decía ¿Por qué tú estás poniendo ese color? ¿Por qué estás poniendo ese verde horrible ahí? Tus construcciones siempre son como que Colores lindos, todo Y vas a poner un verde Y yo, Michelle, te explico Esto es un video donde tengo que poner cosas que jamás utilizaría Como entenderlas, jamás lo utilizo Y bueno, más o menos comenta que es lo que estás viendo ¿Qué fue lo que yo hice? Básicamente, como que Él estaba buscando cada una de las cosas que él Nunca, nunca, jamás usa O sea, mira esta cortina Es espantoso Pero, ok, más o menos coméntanos ¿Qué es lo que estás viendo? Ah, como que lo que yo haría Lo que yo estaría explicando en ese momento Eh... no sé Ahí es fácil O sea, por ejemplo Ahora me dio por buscar esta cortina Y la puse ahí Y después puse esta cortina también aquí Ah, otra cosa Antes de continuar Recuerden Que van a tener los links De todas las personas que estamos participando Allá abajo en la descripción Vayan a ver cada uno de sus videos Porque el día de hoy es diferente Eh... la colaboración pasada fue Cada uno subía su video un día Esta vez lo estamos subiendo todos el mismo día Para que no puedan O sea, para que puedan ver todos los videos el mismo día Y no tengan que andar esperando Así que vayan a verlo Que van a estar allá abajo en la descripción Los links Y vayan a darle muchísimo amor Y... nada Continuemos con este video Y miren Esa silla quiero recalcar Que es la cosa más espantosa Que hay en esta construcción Me parece un color horrible Yo aprobó ese mensaje Es que es horrible O sea, la casa me gustó Al final me gustó el resultado Pero jamás pusiera a vivir a una sim aquí Un sim Porque yo creo que me marearía de jugar Epilepsia Literalmente O sea, tiene más colores que... Ay, Dios mío, no Es que... Nada más recordarme como... Lo que sufrí construyéndola De hecho, lo construí como en cuántos minutos? Como en 40, 20? Más o menos, sí Porque no les grabé Cómo construí la casa en sí Porque fue lo que más me tardé Porque... No sé, me dio una de las cosas Que le dan a las personas con los tejados Que... A veces se le olvida cómo ser tejados Bueno, me pasó eso Pero sí La casa consta de un baño Una habitación Su comedor Su cocina Su sala O sea, está completa O sea, tiene un estudio Pero todo Fue un sufrimiento para mí Todo Todo, 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 todo Pero sí me encantan hacer este tipo Como de... De retos así Porque como que me hacen... ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy hablando así? Porque me hacen como conocer cosas Que no me gustaban Y ahora al parecer sí me gustan Como esa cama O sea, la cama está bonita, ¿no? Sí O sea, no es así que fea Pero... O sea, depende Hasta los colores se ven lindo O sea, ese color amarillo de la cama me gustó Voy a recalcar las cosas que sí me gustaron Me gustó mucho la cocina Porque esa es una encimera Que nunca utilizo Pero al final la utilicé Aunque la sala me quedó en una esquina ahí Dame un rating De 1 al 10 Es que tanto te gustó la casa Sea honesta No me hagas sentir bien Ok, yo nunca viviría en una casa así Porque me estaría mareando Cada 5 minutos con los colores Pero... Hay que decir que te quedó bien Y tú obligándote a buscar Todas esas cosas que jamás usarías Fue muy divertido A sinceridad O sea, yo sí me divertí bastante construyéndola Al momento estaba pasando un pique Porque no conseguía qué poner Pero al final creo que me quedó un buen resultado La verdad Y espero poder hacer más colaboraciones con ellos Porque de verdad fue muy divertido Como saben fue con un grupo de cibers latinos Que recuerden que tienen los links ahí abajo en la descripción Vayan a verlo ahora Apenas terminen de ver este video Por favor, vayan a darle apoyo Ay, qué tosco Pero... ¿No es tosco? Estoy diciendo algo Y bueno Ay, te... Te conté ¿Dónde es Ramón? ¿Qué es Ramón? ¿Mi elefante? No ¿Todo el mundo ama a Ramón? ¿O qué? Hashtag Ramón Ay, no sé Jamás había hecho un... Un voiceover con una persona Fue divertido En realidad también ¿Saben por qué está pasando eso? Voy a confesárselos Es porque tenía que grabar el voiceover Y mi hermana estaba aquí Me daba vergüenza grabarlo Como dije yo solo Con ella allá atrás escuchando Entonces dije Ven, siéntate conmigo Vamos a grabarlo juntos Pero creo que quedó bien Bueno ¿Te gusta ese perro? A mí no A mí tampoco Es horrible Parece que yo nunca lo uso Hay cosas que son lindas Pero que nunca utilizo Como hay cosas... El baño te va a quedar tromado Mira el inodoro ¿Qué es eso? Es verde ¿Es verde? ¿Cómo es verde? Es que el verde es el color que más odio Si a alguien le gusta el verde Lo siento mucho Pero no me gusta el verde A mí tampoco Entonces quise poner... Ni el naranja A mí tampoco Esos son los colores que a mí no me gustan Y a veces el amarillo El amarillo tampoco me gustan Esos son... Bueno no El verde y el naranja Son los colores que a mí no me gustan Y después está el amarillo y el marrón No, a mí me gusta el marrón Pero el baño quise ponerle El color que menos me gusta Porque obviamente Jamás había hecho algo Con color verde Entonces creo que Logré lo que quería Ya estamos llegando Al final del final del video Al final van a tener una cinemática Dile que se queden a ver la cinemática Quédense a ver la cinemática Entonces quédense a ver la cinemática Porque de verdad me gustó mucho Como quedó Y se vio súper bonito Igualmente afuera en el jardín También puse cosas que jamás utilizo Pero ya lo están viendo Y bueno Este fue un video corto Pero la verdad Estoy muy feliz De haber hecho esta colaboración Y también de poder haber tenido A mi hermana aquí Ustedes les cayeron bien En el último video que hicimos De hecho Vamos a grabar ahorita más tarde La segunda parte de ese video Así que Espérenlo pronto y con el canal Así que Nada Ya estamos llegando al final Recuerden quedarse para ver esa cinemática Porque quedó súper bonita Igualmente recuerden Darle a me gusta Comentar Suscribirse al canal ¿Y qué más? Activar las notificaciones ¡A verdad que YouTube no sirve! Es verdad Servir También sígueme en las redes sociales Que todos los links van a estar Allá abajo en la descripción También les voy a dejar El link de las El Instagram de mi hermana Si tú me lo permites Claro Les voy a dejar El Instagram de mi hermana Allá abajo en la descripción Para que vayan a verlo Y también recuerden Que allá abajo están Todas las personas Que estamos colaborando En esta gran colaboración Cimmer Latina Para que vayan a verlo Y apoyarlos a cada uno de ellos Porque son personas increíbles Y espero que se puedan suscribir A su canal Y también lo apoyen Tanto como me han apoyado a mí Recuerden darle a me gusta Todo lo que ya dijimos Quedarse a ver la cinemática Esperen pronto el video Con mi hermana Y muchísimas colaboraciones Más con más personas Cimmers O también Cimmers mundiales No importa Pero sí Esperen muchas cosas más Los quiero muchísimo Ramón también los quiere Michelle también los quiere Y nada Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Tenemos problemas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!